Salendo Star, Pripidruzzi, Hi Ponjon, Jomina, Hi My Friends, Oya Galera, Como Vais, Tutu Vein Chau para toda la gente de Italia y hola amigas, amigos, como están, espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y ahora voy a video reaccionar a un tema de Dimash que me han pasado por Instagram, si, a ver, estoy muy flojo con las reacciones musicales ya lo sé, ya me vienen tirando mensajes que dicen, hey, yo me suscribí porque me gustan tus reacciones musicales, no me gusta el fútbol bueno, chicos, entiendan que a mí me encanta el fútbol, o sea, amo el fútbol, estamos en mundial, por favor se los pido, perdón, perdónenme pero bueno, nada, hoy vamos a reaccionar a nuestro queridísimo amigo, amigo, no, se jala fuera mi amigo a nuestro queridísimo Dimash, nuestro príncipe kazajo, un gran artista, un gran músico, intérprete, o como quieran llamarlo es el dueño de una garganta sagrada, y me pasaron el tema este que se llama Neverland, o sea, como nunca jamás Neverland es como nunca el mundo de Peter Pan, no es Neverland, el país de nunca jamás, creo que era eso bueno, nada, vamos a ver este tema que me acaban de pasar, está buenísimo, vamos a lanzar la votación dentro de poco el tema es que, que votación, sí, la votación para hacer el vivo, vamos a hacer un vivo nuevo en Twitch a donde vamos a reaccionar a otro concierto de Dimash, todavía no definía cuál, por eso voy a mandar la votación para que definamos juntos cuál va a ser, pero eso lo voy a hacer cuando tenga medianamente el día de la votación digo, el día del vivo, si no tengo el día del vivo, como mierda se los voy a transmitir muchachos ¿me entienden lo que les estoy diciendo? o no me entienden lo que estoy diciendo bueno, hace poquito reaccionamos a Forestalla también, que estuvo buenísimo la verdad que me gustó mucho, mucho esa banda, voy a volver a reaccionar en estos días así que estén atentos, y ahora sí, amigas, amigos, vamos con una nueva videoreacción musical la gente que me dice que no tengo subtítulos, yo los tengo activados subtítulos, no sé por qué no los pueden activar uy, parece re que hay pop esto ¿no? ¡Ey! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Vivir a hacer el show! Es una pinta de hockey sobre hielo esa Ahí arriba, que loco La cara de Dimas me encanta Planeta animado Suena la culpita Wow, cuenta energía tiene crema, por favor Me matan los osos Ah, con poses final y todo Uy, terminó, la puta madre Neverland Dimash ¿Listo? Planeta viva, adiós Uy, nunca jamás Claro, ves, ahí tenés Neverland es nunca jamás Neverland es nunca jamás Bueno, acá tuvimos otra interpretación De nuestro grisimo príncipe casajo Realmente la rompe toda Y me gustó este tema Me gustó la energía que tiene el tema este Cómo la transmitió Me dio un punching Como Me encantó O sea, obviamente no se lució mucho su voz No pudimos apreciar el grandioso talento Que tiene Dimash En la garganta Pero bueno, estuvo buena Me gustó Me gustó, no la conocía La música de Dimash siempre me gusta No creo que haya un tema que no me guste de Dimash Es muy difícil A ver, cómo haces para que haya un tema de Dimash Que no te guste Si hace todo perfecto O sea, es como que No va a pasar eso No pasa En fin Nada Quiero Antes de despedirme Quiero En serio Quiero agradecerles A todas y a todos Por el aguante que me tienen Porque la verdad que es increíble O sea No puedo creer el aguante que me tienen Cómo me bancan Que vean todos los videos que comenten Los comentarios que ponen Son hermosísimos Me encantan Saben que Muchas veces Los leo Cuando Cuando me despierto Una de las cosas Primeras cosas que hago Cuando me despierto Agarro el teléfono Así Tuki, tuki Y voy a la parte de comentarios De la aplicación Viste Cuando vos tenés Canal de YouTube Tenés una aplicación distinta Y Apretás en comentarios Y te aparecen comentarios O sea Obviamente A veces se pasan algunos Porque No sé cómo los organiza Sinceramente Pero se pasan un montón Siempre Y Pero me los pongo a leer Y digo La puta madre Qué lindo Poder llegar a tanta gente Poder comunicarme Con tantas personas Que Que me conozcan Un poquito más Y Y saben qué Me gustaría Me gustaría Poder abrirme Un poco más Y Que podamos hablar De De otra forma Me gustaría Que si tienen Por ejemplo Yo sé que Por ahí la mayoría Me miran solamente Porque estoy haciendo La reacción a Dimash Y Y está bien Qué sé yo Viste Son cosas que pasan Pero si algunos tienen Algunas cuestiones Que quieran consultarme Quieran preguntarme Cosas Sobre mí Yo Me encanta hablar Me encanta hablar Y por ahí Nada O sea Mi experiencia O lo que yo he vivido O lo que yo he pasado Les puede llegar a ser útiles Siempre tengo un amigo Que se llama Mark Que es youtuber también Que él siempre me dice Demi vos tenés que Ponerte a A dar charlas Boludo Porque No sé Es lo que él me dice Según su perspectiva Que tengo un montón De experiencias En un montón de cosas Que Sería rico Poder compartirlo Con las demás personas Viste Porque quién sabe Si alguno por ahí pasó O está pasando Por alguna situación En la cual Por ahí necesita Una palabra aliento Un consejo O Por ahí no un consejo Sino decir Mirá A mí me pasó esto Esto y esto Y actúe de esta forma No sé Fijate Qué sé yo No sé Así que si tienen Algunas cuestiones Que quieran preguntarme Me gustaría poder Armar una sección En el canal Sobre eso Así que Nada Díganme qué opinan Ustedes Como siempre Los que Manejan No sé si decir Que manejan El barco Pero sí Los que ayudan El viento De mis velas Son ustedes Chicos Así que Nada Eso Eso Les quiero agradecer Muchísima vuelta Por todo el cariño Y todo el amor Que siempre me dejan En cada uno de los videos Y nos vemos En el próximo video Chau chau Chau